El mundo no es nada No está como para andar Sobreviviendo lo solo Acompáñame a caminar por el Parque Bustamante Compramos después De una caja de vino Por esta vez la pagas Tú cuando digo A Tú siempre dices B Qué gusto ser tan distintos Ir al cine juntos No encontrar qué ver Hacer treinta planes Fracasar siempre Y después de todo Terminar pasándola tan bien Sé que quizás no Nos conozcamos bien Pero necesito decir Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No mejor olvídalo No me hagas caso Por favor Tengo tantas cosas que me han perdido Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No mejor olvídalo No me hagas caso por favor Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No hay deuda que no se pague Ni plazo que no llegue Tengo, 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 tengo Hay que decirte que No hay deuda que no se pague Ni plazo que no llegue No hay deuda que no se pague 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 No hay deuda que no se pague